El mundo, ustedes no lo aborrecen, porque ustedes no hablan del mundo, ustedes son amigos del mundo. Son amigos del mundo. En poca palabra, ustedes están con el mundo, porque lo que hace el mundo, ustedes lo hacen también, haciendo cristianos. Y ustedes se lo celebran, y ustedes dicen que no es pecado, como dijo Feli Aquino, dice que el demón no es del diablo. En poca palabra, él está diciendo que él puede escuchar a Rochi. Te va a llevar el diablo, como un cristiano, se va a deleitar con el guá. Yo me voy, mejor yo me voy, yo me voy, yo me voy. Él dijo que el demón no, Feli Aquino dijo que el demón eso no hace nada. Que escuchalo. Ay, Padre amado, que es esto, Dios. Yo estoy hasta asustado. Yo estoy hasta asustado ya. ¿Qué dijo Jesús? No pone el mundo a aborrecer. Mami, ellos me aborrecen porque yo te edifico en contra. Bueno, bueno, bueno. Bienvenidos de nuevo a Dameluso. Hermano Feli Aquino le saluda y le bendice. Contento de compartir una vez más contenido con cada uno de ustedes. Les recuerdo suscribirse, mantenerse activo, conectado a este canal. Téngase pendiente a todo lo que estamos haciendo. Miren, por primera vez, por primera vez, todos conocen esa relación, como dirían, amor y odio entre mi persona y toda esta comunidad de los hermanos de la, ¿cómo se llama? Es que se nombre largo, tienen que ponerle una abreviación a ese nombre. Pero los conocidos como los rabacucos, le llaman los rabacucos. O sea, a ellos no les gusta que le digan así. Se encacatan cuando la gente le dice rabacucos, pero todo el mundo los conoce como los rabacucos. Los que dieron a conocer este movimiento, yo he visto videos de Adrián Rodríguez de hace mucho tiempo, pero los que dieron a conocer todo este movimiento fueron Felipe y Soporte. Y en los últimos, ¿qué? Un año y medio, dos años, la gente ha presenciado algunas confrontaciones que hemos tenido y normalmente nos mandaban un fuetazo y uno venía y les respondía el fuetazo para atrás, ¿no? O ellos hablaban de algo que, en lo cual generaban cierta incertidumbre o oscuridad. Y uno venía desde aquí y daba luz, ¿verdad? Intentaba hacer eso. Pero por primera vez, por primera vez, por primera vez, yo voy a abrazar y voy a aceptar la reprensión que me están dando mis hermanos Felipe y Soporte. Voy a coger mi fuetazo por dos razones. Número uno, porque mi líder, mi líder, el mejor, Soporte mi locura, dijo así. Cuando él dijo, fuele aquí no a un perro, o un corrupto, lo que sea. Cuando Felipe dijo, fuele aquí no a un perro, Soporte dijo, así es. Y esa palabra de Soporte, así es, me constrictó muy fuerte y tengo que coger mi fuetazo, por lo menos por esta ocasión. La segunda razón es porque para mí ese estudio que ellos hicieron, el Jesús que tú no conoces se titula. Para mí, ese estudio es el mejor estudio que ellos han hecho. Y aunque está viciado, ¿verdad?, por la interpretación legalista que ellos tienen sobre muchos puntos, hay mucha verdad en eso. Y le voy a tratar de explicar en estos breves minutos, ¿por qué para mí ese es el mejor estudio que ellos han hecho? Y fueron muy certeros. Mi amigo Daniel Ram le ha puesto un nombre a estos cristianos que siempre viven hablando, como que Jesús es amor, no juzgues, esto, aquello, lo otro. Le llaman como cristianos hippies. Y ciertamente, Jesús mostró su amor, ¿no?, mostró el amor del Padre. Jesús vino a dar a conocer ese amor infinito de Dios hacia la humanidad. De tal manera, amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Jesús vino a mostrarnos ese amor, a dar a conocer ese amor, a compartir ese amor eterno de Dios. Pero ciertamente, dentro de su contexto humano, su oficio como maestro, como rabino de su época, nos da a entender a nosotros que Jesús era un tipo roca izquierda. Jesús tenía una exigencia muy fuerte. Jesús era exigente. Lo que diferenciaba a Jesús de muchos otros maestros era que su exigencia era moral. No era ni estética, ni era, ¿cómo se llama esto? No era ni estética de que ropa y cuestiones así, ni asuntos banales. Era una exigencia de la moral interna del alma. Era una exigencia del corazón y de la conciencia. ¿Me entiendes? Por eso tú ves que Jesús es como flexible con mandamientos creados por la tradición humana, como el lavarse las manos antes de comer, que son mandamientos creados por los rabinos. Es flexible, pero en asuntos de la moral, de lo interno, dice, no, espérate, tú codiciaste a la mujer de flana, no, pues ya te adulteraste. Si la deseaste en tu corazón, pues ya es adulterio. O sea, si el asunto pasó dentro de ti, si pasó en tu conciencia, ya, ya, ya adulterio. El mensaje de Jesús fue tan contundente que en un momento el mismo Pedro dijo, espérate, pero ¿y qué es esto? ¿Y quién? Pero si así, ¿quién se va a salvar? Maestro, espérate, la gente se está yendo. Y el mismo Jesús le dice, pero si tú quieres vete tú también. O sea, la exigencia de Jesús fue fuerte, fue severa. Los rabinos, como Jesús, que era un rabino, los rabinos, los maestros, tenían una exigencia en sentido general. La exigencia, en el caso de Jesús, él explica que es más liviana. Dice que su carga es ligera, su yugo es ligera. Ese yugo, ese yugo era el compendio de las enseñanzas de un rabino. Y dice Jesús que su yugo era ligero. Y habla sobre los fariseos en un video que hice sobre el Gold y mencioné eso. Está aquí mismo en el canal, es uno de los últimos videos, usted puede ver. Que la queja de Jesús ante los fariseos es que ellos están llevando una enseñanza, poniendo una carga sobre la gente, que la gente misma no puede llevar. La diferencia con la enseñanza de Jesús y la de los fariseos es que la enseñanza de Jesús sí la podemos llevar. Sí podemos acatarnos allá, obviamente, con la vida de él a través de nosotros, a través de la fe. Porque la vida de Dios operando en nosotros, la vida de Jesús operando en nosotros, pues hace que nosotros podamos seguir esas exigencias. Las enseñanzas de Jesús son lo más importante, mi gente. Yo sé que usted está muy pendiente a las enseñanzas o a las enseñanzas del apóstol Pablo. Pero el personaje de Jesús es el personaje más importante para cada uno de nosotros. Y a mí me duele decir esto, pero una realidad, dentro del cristianismo y dentro de la mayoría de los cristianos, Pablo tiene una figura, se podría decir, no de mayor autoridad, pero sí de mayor referencia. La gente usa más las referencias de Pablo para vivir su vida que las referencias hacia Jesús o las enseñanzas de Jesús. Y la vida del que conoció a Jesús consiste en vivir según sus enseñanzas, según su estilo de vida. Hay una de las exigencias que yo quiero que usted, que las reflexionemos ahora. Es esa exigencia, no recuerdo exactamente el texto, pero es, bueno, cuando dice el hijo del hombre, El hijo del hombre, no tienen donde recostar su cabeza. Eso es Mateo capítulo 8. Mire, esta exigencia, se le acerca a Jesús, yo voy a dejar el texto aquí para que usted lo pueda leer. Se le acerca a Jesús un escriba, ¿verdad? Y el escriba le dice, mira, yo voy a dejar todo lo mío para yo seguirte. Yo voy a dejar cualquier asunto y yo te voy a seguir. Yo te voy a seguir donde sea que tú vayas. Y Jesús le dice a él, le da una palabra que normalmente se ha interpretado como que Jesús era pobre, como que Jesús tenía serios problemas económicos. Lo cual, cuando usted estudia el contexto histórico económico de Jerusalén en los tiempos de Jesús, hay un libro muy bueno de Joaquín Jeremías que se llama así mi misto, Jerusalén en los tiempos de Jesús es un estudio económico de la ciudad y de las profesiones. Se va a dar cuenta que la profesión de Jesús, porque Jesús era un maestro, pero un maestro, un rabino, obligatoriamente tenía que tener una profesión. Tú me oyes, evangelista, tú dices que quieres estar el tiempo completo, dices que metido en la chispa, en la llama, predicando de lunes a lunes, y te despiertas a las 12 del día, a la 1 del día, dices que tú quieres ser profeta para eso, para vivir de lo sobre amarillo, y despertaste a las 3 y a las 4 de la tarde, durmiendo, y acostaste amaneciendo, viendo serie y chateando. No, un verdadero maestro tiene una profesión. Ese fue el modelo y el ejemplo que nos dio Jesús. Jesús tenía su profesión. Jesús era carpintero. Y aprendió la carpintería de mano de su padre, José, el cual también era carpintero. Cuando usted estudia los acontecimientos históricos y económicos, se va a dar cuenta que en el tiempo relacionado a la vida productiva de José y a la adolescencia de Jesús, la carpintería era una profesión importante. ¿Por qué? Porque se estaban construyendo muchas cosas. Se estaba remodelando el segundo templo, se estaba construyendo el palacio de Herodes, el imperio estaba construyendo diferentes obras, y cada una de esas obras ameritaba de un carpintero. Entonces, la profesión de Jesús fue importante en aquel tiempo y no tengo la menor duda de que generaba sus dividendos. O sea, no te estoy diciendo que Jesús o que José tenía la potestad de ser muy rico, de que era muy rico. Recordemos que ellos venían de Nazaret, que era la parte de Galilea más pobre, de todo el entorno de Galilea era la más pobre. Pero sí te puedo decir que ellos tenían un estatus económico posiblemente envidiable por la mayoría de las personas. Ellos tenían un estatus económico cómodo, por así decirlo. Y lo que está diciendo Jesús es que, aunque él tiene una profesión de importancia, vamos a leerlo, miren esto. Mateo capítulo 8, desde el verso 18, dice, Viendo Jesús una multitud a su alrededor dio orden de pasar al otro lado. Y un escriba se le acercó y le dijo, Maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el hijo del hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Entonces, lo que Jesús está mostrando aquí, luego hay otra que es muy buena también sobre los padres de un joven que se le murió a su padre. Y Jesús le dice, deja que los muertos atiendan a los muertos. Si tú quieres, sígueme ahora mismo. O sea, olvídate de esos compromisos familiares que el llamado que yo tengo ahora mismo es lo más importante. Obviamente, cuando usted estudia la cultura, se va a dar cuenta que cuando el joven le está diciendo, tengo que ir a enterrar a mi padre, no es como nosotros que lo enterré y nueve días, no. No, es un proceso como de un año, es un luto como de un año y pico. Así que, por ahí acaba la cosa. Entonces, lo que estamos viendo aquí en el texto es que Jesús le da toda la prioridad de su vida a su llamamiento, a su llamamiento como Mesías, a su responsabilidad como Mesías. La misión de Jesús era cumplir con su llamamiento como Mesías. Y eso hacía que su exigencia era bien severa. No era que era pecado para él tener una casa. Era que su compromiso de ser itinerante dentro de las ciudades o de las comunidades de la antigua Jerusalén, Judea, de toda esa parte, ¿verdad? Ese movimiento itinerante constante de Jesús y ese compromiso que él tenía con su labor mesiánica no le permitía a él ni siquiera poder tener una casa. Y él le está diciendo al escriba, si tú quieres venir conmigo, tú tienes que saber que aquí tú no vas a estar y que tú eres el rey, y que hay que ponerte la uvita en la boca. No, si tú vas a venir conmigo, tú tienes que saber que muchas veces no vamos a dormir en un lugar donde vamos a querer dormir. Vamos a estar incómodos en algunos lugares. Posiblemente a veces nos va a dar hambre y vamos a tener que esperar un rato que los discípulos lleguen con la comida. O sea, va a haber batalla. ¿Me entiendes? Y esto no es fácil. Tú, tú quieres, tú también me quieres seguir, pero tú estás pendiente a hacerle un luto a tu papá de un año. No, no, no se puede. Lo de nosotros es ahora. ¿Me entiendes? La misma exigencia con el joven rico. Jesús le dice, vende todo lo que tienes, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Jesús tenía una exigencia severa en cuanto a lo moral y en cuanto a poner a Dios como primer lugar y principal dependencia de nuestra vida. Y en eso yo tengo que dársela a los muchachos, a Felipe y a Soporte. Tengo que dársela. Tienen mucha razón en eso. Lo que Jesús no hizo fue darle un enfoque legalista a eso y ahí sí los muchachos erran, caen en ese rol. Porque le da un enfoque a la exigencia de Jesús en la ropa que tú te pones, en aquello, en lo otro, en qué sé yo qué. Y Jesús no tuvo esa exigencia. En la Biblia usted no me puede mostrar a mí que Jesús se levantó en contra de alguna actividad artística que se hacía en aquel tiempo. Usted no ve a Jesús arremetiendo en contra incluso de actividades de los mismos pecadores. Tú no ves a Jesús y que arremetiendo. Jesús arremetía contundentemente contra las enseñanzas falsas de los supuestos maestros, de los supuestos escribas, de los supuestos fariseos que inventaban reglas y normas que no estaban en las escrituras, en la Torah para él. Las inventaban y le imponían como una exigencia para que la gente tuviera el favor de Dios. Mateo capítulo 15, versículo 1. Dice, ustedes invalidan el mandamiento de Dios poniendo como doctrina o siguiendo como doctrina mandamientos de hombre. ¿Me entiendes? Parte de esa exigencia de Jesús era en contra de ese legalismo que muchas veces, tanto Felipe como Soporte, representan y quieren seguir. Con el respeto a lo del Dembow, yo nunca dije, eso fue una exageración de Felipe, yo nunca dije que un cristiano puede escuchar Dembow. Yo dije que el hecho, el efecto de escuchar Dembow, como lo escucha Adrián, que es fanático de Rochi, el efecto de escuchar Dembow no es pecado, el pecado es la hipocresía de escuchar Dembow y después viene a decir, el Dembow es del diablo. Eso, eso sí es pecado. Esa hipocresía, esa falsedad, eso sí es pecado. ¿Me entiendes? Pero nada, mi gente, yo cojo mi reprensión porque mi líder Soporte dijo eso y porque ciertamente las enseñanzas de Jesús son fuertes, son severas, pero es un yugo que podemos llevar. No es un yugo como el de los fariseos, como el del legalismo, que llevan Felipe y Soporte, que ellos mismos no pueden llevar, ellos mismos no lo pueden llevar. Es fácil, pones un botón hasta aquí, pero es difícil controlar la lengua, es difícil controlar la mente, controlar los pensamientos que te visitan. Es difícil no darle un protagonismo al diablo que él no tiene, como muchos de ellos, que todo el diablo, todo el satanato, aquello que es. Entonces eso muchas veces se convierte en lo difícil. Espero que haya aprendido de esta situación. Dios bendiga a mis hermanos Felipe y Soporte y a todos los que se conectan a este contenido. Comente, deje en los comentarios, para usted las exigencias de Jesús eran severas. Contradique, dígame algo, dígame algo, póngame algo en los comentarios. Bendiciones.